Tu carita de niño guapo Voy a volverme como el fuego Voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mi mejilla Salga el balón Pa' cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres No se daña a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres No te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres No se daña a quien se quiere, no Malo, malo, malo eres tú Malo, malo, malo eres tú Malo, malo, malo eres siempre Malo, malo, malo eres Malo, malo, malo eres tú Malo, malo, malo eres tú ¿Qué pasa? 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 ¿En qué nos vamos? Un amigo me prestó el coche ¿Qué pasa? 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 Yo también en el colegio? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Vas a buscar laburo hoy? Busqué en el diario, pero hoy no hay nada. Igual estoy anotada en cuatro lugares, así que espero que me llamen. Me gusta nada esto. La cárcel era más rico, mirá lo que te digo. ¿Tienes que salir hoy? Eh, no. Hasta la hora del colegio no. No tengo nada que hacer. Entonces andá a lo de pesado de López y decirle que deje de llamarnos a cualquier hoy a tocar el timbre cuando se le cante. Llama porque le debemos el alquiler. Ah, sí. Mirá qué viva que sos. En serio. Ya sé que llama por eso. Decirle que yo le voy a pagar cuando yo tenga la plata del alquiler. Y si no le gusta, que nos haga juicio. ¿Voy? Sí, andá. No se da el juicio, vas a ver qué pasa si nos haces juicio. Ni en diez años vas a acá de acá. Mientras tanto ni un mango va a haber. ¡Andá! ¿Qué estás haciendo? Arroz con salsa. Arroz. ¿Sabés que no paso el arroz? ¿Me lo hacés a propósito? Todo lo que hago te molesta. No. Todo no. El arroz me molesta. No sé qué querés que haga. A mí los chicos me dijeron que me ibas a dejar plata. Vos no me dejaste. Yo sin plata no puedo comprar nada para coser. ¿Que me dejaron qué? Los chicos me dijeron que te dejaron. ¿Eh? No. Nacho me dijo que vos me... ¿Qué te dijeron? Que vos no me dejaste. A mí no me dejaron nadie de plata. ¿Eh? No me andas más así. Tú sabes mierda. ¿Qué pasa? Si no hay en la heladera, no hay. No hay. No hay en la heladera, no hay en la heladera. No hay en la heladera, no hay en la heladera. No hay en la heladera, no hay en la heladera. No hay en la heladera, no hay en la heladera. No hay en la heladera, no hay en la heladera. No hay en la heladera. Yo me quiero levantar yo. ¿A quién? Sí. ¿A ese pelado que trajiste ayer? A ese me lo quiero levantar yo. ¿Te pensás que no te vi haciéndole caritas? Muy pelado, pero bien que le moves el culo cada vez que vas a la cocina. ¿Yo le muevo el culo? Sí, vos le moves el culo. Y no me levantes la voz, vos le moves el culo. Él me quiere coger a mí en todo caso, que es un asqueroso también. ¿Que ya me tengo que dar cuenta? ¿De qué 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 me tengo que dar cuenta? ¡Denunciame ahora! ¡Denunciame ahora, eh! ¡Vas a empezar a jugar hasta la muerte del peito, carajo! Me estás buscando desde que volví. A mí no me agarrás más, nena. Antes de volver a la cárcel no sabes lo que te hago. No te van a llamar, ¿seguro? No, no creo. Ustedes la cara de susto que puso la mina cuando me vi. A lo mejor te vuelven a llamar. Además todo lo otro lo pasaste, ¿no? ¿Al psicológico? No, yo ya me di cuenta que no. Ya va a salir otra cosa. ¿Querés que te preste algo para dormir? No, deja. No vas a dormir con eso, te vas a caer de calor. Tomá. ¿Qué te pasó? Nada. No, contame. Nada. Me caí. Mami. ¿Qué querés? Me estoy haciendo pis. Anda al baño y apurate. ¡La puta madre! ¡Otra vez! Perdona. Ya está bastante grandota para andar mirándote todos los santos días de Dios. No pienses más. Vamos a dormir. Ahí el otro día en la puerta del súper está hecha bola la pobre. Sí, está mal en serio. Por amarga. Si siempre fue una amarga. Por eso está así. A papá lo bancó siempre. ¿Qué lo bancó? Él la bancaba a ella, se lo dejó seco. Eran novios, mamá. ¿Qué saltaba? ¿Qué saltabas? Si vos no le echabas a papá de casa, él se quedaba con vos. Mucho nos iba a quedar porque enseguida le dio la papa. Viuda era ahora. Ella nos cuidó cuando vos no estabas. Bueno, ¿qué te cuido? ¿Qué te cuido? ¿Por qué yo no estaba? ¿Por qué yo no estaba? Porque yo quise. ¿Eh? Ahí tenés. ¿Qué pasa este pendejo? ¿Qué hacés? ¿Vinieron antes? ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás más flaco vos? Un poco. ¿Qué querés? Este no come nada en la escuela. ¿Cómo no va a adelgazar? ¿Estoy dibujada yo? Hola. Mejor me voy a bañar. Todo mal con la vieja, ¿no? ¿Pasó algo? No. ¿Seguro? Trae un Kia, ¿no? Uno. No te preocupes. Cuando terminamos con la escuela, juntamos plata y nos vamos a vivir los tres juntos. La dejamos a mamá sola acá, ¿eh? Te lo prometo. ¿Eh? Yo no aguanto más igual. Vos no entendés. La estuvo en cana. ¿Qué me querés decir? ¿Que estuvo en cana porque yo quise? ¿O porque cada dos por tres me manda al hospital? ¿Vas a aprender a hacer piso en el baño como corresponde? ¿Eh? ¿Me estás escuchando cuando te hablo? ¿O te tengo que poner la careta en el piso como los perritos? ¿Eh? ¿Te tengo que poner la careta en el piso como los perritos? Ahí se tendría que quedar encerrada. Nos vamos a ir los tres. Sin ella. ¿Te llega a querer lastimar de nuevo? Me avisas. ¿A Nacho o a mí? ¿Entendiste? Buen día. Buen día. ¿Quieres ver a mamá? Si está. Deja a nene, yo la atiendo. ¿Venís por al alquiler vos? Ya pasaron varios días. Si vos sabés que yo te voy a pagar. Si, si. ¿No te dijo tu señora que la mandé a la lenda? Si, si algo me dijo. Yo te voy a llevar la plata donde vos me digas. Lo que pasa es que mi mujer y yo necesitamos pagar unas cosas esta semana. ¿Qué crees? ¿Que la fabrique la plata? ¿Eh? Decime dónde la llevo. ¿Te la llevo a vos o se la llevo a tu mujer? A ver, a ver. A ver, mejor me voy yendo. ¿Y? ¿Qué quedamos? ¿Te la doy a vos o se la doy a tu mujer? No, no, no. Vengo yo a buscarla, ¿eh? ¿Está? ¿Está? ¿Van a salir hoy? No, yo no creo. No, yo estoy hecho mierda. Me voy a quedar acá durmiendo. ¿Te quedás? ¿Eh? Yo por ahí también. Me tiene que llamar el negro igual. No creo que solo. No, quédense. Espera, miren que yo tengo visitas, ¿eh? ¿Yo me puedo quedar? ¿Me puedo quedar más? Hacé lo que quieras. No, como el otro día me dijiste que me vaya. Si vas a estar así, mejor andarte. Che. Párenme un poco. Estamos re bien. ¿No? Para mí. Hola, bebé. Pasa. Claudio, mis chicos. Me busca la cartera. Conversen. ¿Charlaron? Un poco. Simpáticos son. Cariñosos. Otro día, vamos. Otro día, vamos. Todavía durmiendo vos. Levantate. Mil cosas que hacer. Vestite, vamos. ¿Qué es esto? Un quilombo. Y la tipa todavía durmiendo. Dale. Mierda, por Dios. Podrida. Cuando están tus hermanos te hacen la santita. Cuando estamos solas, mirá. Sos capaces de levantar una mesa a la noche. ¿Qué necesitas? Egoísta de mierda. Egoísta que sos. Mentirosa. Siempre haciéndome quedar como el culo con todo el mundo. Ahora me hacés quedar con el culo con ellos también. Hablándole mal de mí todo el tiempo. Este mensaje no te escucho. ¿Qué es esto? Mirá. Esta es la plata para el almacenero. Anda a pagarle. Para tu comidista de todos los días. Como si fuera fácil para mí conseguir plata. Re fácil es para mí. Apurate. ¿Por qué no buscas un trabajo? ¿Qué dijiste? ¿Por qué no buscas un trabajo como yo? ¿Como vos? ¿Qué conseguís vos? ¿Quién me va a dar laburo a mí? ¿Eh? Tuve dos años en cana. ¿O te olvidás? ¿Quién me va a dar laburo a mí? Si no me consigo un amigo que me banque no comen los piojos. ¿Eh? Mientras vos rebotás en los laburos yo tengo que salir a conseguir la plata de donde sea. Para parar la olla. ¿Eh? 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 No me hables más así, ¿eh? ¿Eh? Un poco más de respeto. Como si a mí me gustara salir. Andá, dale. ¿Qué? Bueno. Voy. Anda. Te harías la plata, Taraba. Laburo, te van a dar a vos. Tenés dos dedos de frente. Número. Seguí. ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿No puedo entrar? No, no vas a entrar. Buscate dónde quedarte esta noche. ¿No le estoy pagando al alquiler? Anda. Anda. No me dejó entrar. Pero tuve que dejar la casa de ella. ¿Qué pasó? Nada. Estaba ocupada. Che, ¿vos la seguís viendo, la asistente social? ¿Por? No sé, como antes la veías mucho. No, no la vi más. Desde que mamá salió de la cárcel no la vi más. Ah. Pero si tu mamá te vuelve a pegar, vos la podés denunciar de nuevo, ¿no? Mañana tengo una entrevista de trabajo. ¿Vos me podés prestar algo? ¿Tenés? Creo que tengo algo. A ver, déjamela. Quédatela. A mí me queda grande. Gracias. Che, ¿escuchaste, no? Podés denunciarla. Sí. Poderse pueden hacer muchas cosas. Che, che. ¿Qué haces? Vengo de una entrevista de trabajo. ¿Y? Espero que me llamen. Pero... Llamó Alejandro. Dice que va a venir esta noche. Prepará algo que le guste. ¿Y Nacho también viene? Alejandro, dije. ¿Es nueva? ¿Qué? La remera que tenés puesta. ¿Es nueva? Sí, me la dio Estela. A ver, vení. ¿Vení? Me la dio. ¿Qué? Dámela. La tengo puesta, mamá. Dámela. La voy a poner esta noche. ¿Se dijo lo de jardinería? Sí. Sí, pagan bien. Con Nacho estamos arreglando cuatro jardines acá en la zona. Cuando tenemos tiempo libre, hacemos changas. Aprende vos de tu hermano a rebuscártela. Dejá de jugar con la comida y comé. No quiere escuchar verdad esto, hermana. No empieces, mamá. No empieces. ¿Qué empecé? ¿Qué pasa? Basta. ¿Vos sabés? Basta. ¿Qué sé yo? No la molestes más. ¿Yo la molesto? Yo la molesto. Basta, mamá. La estoy preparando para la vida. Ustedes no tienen ni idea lo que es la vida. Ni idea tienen lo que es la vida. Tampoco están así, ¿eh? ¿Qué es lo que no es así? ¿Por qué no la cortan? Vos cortá, la que me haces pelear con tu hermano. Ahora yo tengo la culpa de todo. Sentate ahí y terminá de comer o te bajo los dientes. ¡Para! No le pegues a Marcela, ¿eh? ¿Quién le pega? Vos no la jodas más a Marcela. ¿Quién le pega? Soltame. Primero soltame. ¿Está mi? Exageran todo el tiempo. El juez no creyó que exageraba, ¿no? Ya está y comé. ¿Tú te quedas a dormir? No, no puedo. Vengo el viernes a la noche. Malo, malo, malo eres. No se daña a quien se quiere. No, tonto, tonto, tonto eres. No me dejes, por favor. No, no puedo quedarme esta noche. Nos vemos el viernes. Perdona. ¿A dónde vas? A dormir. Necesito que me planches eso. ¿Ahora? Sí, ahora. ¿Lo puedo hacer mañana? Ahora. No, no. No, no. 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 ¿Qué pasa? Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Cómo que hago? Apago el televisor porque quiero dormir, nena. ¿Vos sabés la hora que es? La gente. De noche. Duerme. Claro, la otra es casi el higo todo el día. Pero resulta que yo laburo 14 horas por día con el culo arriba del auto, paro y paro, ¿entendés? Quiero dormir, carajo. ¿Por qué no te vas a tu casa a dormir? ¿Por qué me hablas así? ¿Por qué carajo me hablas así si ya no te estoy hablando mal? ¿Sabés qué? Yo sé que vos no sos mala piba. Lo que pasa... es que quedó Marteo vos. Dame la mano. Dame la mano. Sí. Dame la mano. ¿No querés ser mi amistad? No. ¿Qué es de la mano? ¿Qué te dice? Dame asqueroso. Asqueroso. Quietita. 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 Así. Así, quietita. ¿Qué te dice? Quietita, 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 quietita. Quietita, quietita, quietita. Quietita, quietita. ¿Qué te dice? ¿Qué está pasando acá? También deja, doctor. Está puteando. No te piso más acá. Me la manejas. Otera está buscando, ¿eh? Forrita. ¿Por qué no me haces caso? ¿Por qué no me haces caso cuando te hablo? ¡No me haces caso! ¡Pará, mamá! ¡No me haces caso cuando yo te hablo! ¡No me pongas caritas de látima! ¡Personame, mamá! ¡No me pongas caritas de látima! ¡Te lo borras! ¡No me pongas caritas de látima! ¡No me pongas caritas de látima! ¡Es la hora en que las cucarachas gigantes salen de sus refugios a buscar comida! ¡No tal vez a romperse! ¡La gran cuba ataca por sorpresa! ¡Captura a la presa esperando a que algún animal se acerque! ¡Solven de los animales en el centro! ¡Te lo voy a borrar, sacanita de látima! ¡Sacame la carita de látima! ¡Mira lo que me haces hacerte! ¡Te pensé que mi mamá te lo hace a propósito! ¡Te lo hago para que aprendas! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, no! ¡Ale bonым! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.